El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad. Les saludamos de nuevo desde este su espacio con los ojos de María. Este 17 de enero del año 2022 no habíamos tenido oportunidad de encontrarnos por distintas obligaciones que tenía en la época de Navidad y demás. Pero aquí estamos de nuevo para transmitir un mensaje mariano, para acompañarles desde este espacio y poder transmitir una reflexión que nos ayude en nuestra vivencia de la fe. Como siempre, llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Quien habla para ustedes, hermana Luz Miriam Giraldo, desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas, conectándome con Radio Natividad allí en San Cristóbal. Gracias a la señora Zayda Cárdenas que está en los controles y nos propicia esta conexión. Ya como nos decía el Santoral, hoy es día de San Antonio Abad, un hombre muy fiel a Dios, pero que tuvo que luchar, que tuvo que combatir con las tentaciones y acechanzas del enemigo. Porque como dice el libro sagrado, si te allegas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y justamente muchos de los santos han experimentado en los momentos de mayor intimidad con Dios, mayor acechanza del enemigo. Porque al enemigo de nuestras almas no le interesa para nada que nosotros nos encontremos con Dios. Y por eso nos va poniendo, como quien dice, zancadillas, y nos va poniendo impedimentos. Y pareciera que cuando más nos acercamos a Dios, más se despiertan en nosotros esas tendencias también malsanas y carnales que hay dentro de nosotros. Y algo así le pasó a San Antonio Abad. Por eso hoy, inspirándome en este santo y bueno, en esta experiencia que tuvo de las tentaciones, quiero hablar de la virtud de la fortaleza. Una virtud sumamente importante de la cual Santa María, nuestra madre, nos da mucho ejemplo. Y de la que podemos aprender mucho, cómo mantenernos fuertes y constantes y perseverantes en medio de las distintas luchas que tengamos que emprender. Para mantenernos fieles a Cristo. Eso es lo importante, porque nuestro Señor dice, el que permaneciere, el que fuera fiel en lo pequeño, le encomendaré lo de más valor. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así hizo San Antonio Abad, luchó, combatió, incluso en un momento cuando tenía duras tentaciones, se le apareció un ángel, tuvo la visión, ¿no? Un ángel que por un momento labraba la tierra y por otro momento oraba. Y fue la revelación que Dios le daba de que podía combatir y podía triunfar en esa lucha orando y trabajando, complementando una cosa con otra. Un rato orar y un rato trabajar. Y así sucesivamente, y después dejar el trabajo y ponerse otra vez a orar, y luego dejar un momento de orar y volver a trabajar. Y así sucesivamente, estando siempre ocupados en servir a Dios con alma, vida y corazón. Por eso les invito al primer tema musical y al regreso, entonces comenzaremos a hablar sobre esta gran virtud de la fortaleza. Ya volvemos. ¿A dónde iré, Dios mío, y a quién recurriré, si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, a través de Radio Natividad. Y bien, continuamos entonces con este espacio, siendo ya las 5 y 13 minutos de esta tarde, 17 de enero de 2022. Vamos entonces a hablar sobre la virtud de la fortaleza en la que tanto destacó San Antonio Aval. Y por supuesto, nuestra Madre Santísima y todos los santos siempre son ejemplos vivos de vivencia de la virtud. La virtud de la fortaleza tiene suma importancia. Es una virtud que se hace muy necesaria. No es posible que se sostenga una virtud, ni que la vida espiritual persevere en un alma sin la fortaleza. La prudencia es la luz, la guía, es la norma reguladora de las virtudes. Pero la fortaleza es su apoyo, su sostén, es como la que la sostiene. La vida cristiana toda, y aún más, la vida de perfección, de santidad, todas las personas que deseamos mantenernos fieles a Cristo, que llevamos una vida buscando adquirir la santidad, es una vida de continua lucha. Porque, como dije antes, cuando nos allegamos y comenzamos a servir a Dios, enseguida también el enemigo de nuestras almas ve ese deseo y quiere obstaculizarlo. Y es cuando se genera esa lucha de la que también habla muy bien San Pablo, ¿no? Esa lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo. O, en otros términos, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, se genera como esa lucha contra los enemigos exteriores e interiores. Unas veces hay que defenderse de sus ataques, en ocasiones tan terribles y tan frecuentes como le pasó a San Antonio Abad. Y en otras también convendrá tomar la defensiva y atacar y acometer al enemigo para restarle fuerzas y prevenir sus tentaciones. Hay que vigilar continuamente para no ser sorprendidos. Todo esto no se hace sin la fortaleza. Cuando nosotros muchas veces proponemos algo, si no tenemos el don de la fortaleza, esa virtud también que se nos hace vivencial a lo largo de la vida, pues no tendremos constancia y a la primera dificultad abandonaremos el deseo y el empeño, ¿no? En esta lucha incesante fácilmente hay cansancios, desalientos, sobre todo si ha habido caídas, si hemos sufrido alguna derrota. ¿Qué será entonces del alma sin fortaleza? ¿Cómo levantarse y alentarse para combatir de nuevo? Otras veces es Dios mismo quien no solo consiente las tentaciones del enemigo, sino que Él mismo permite la prueba, permite la tribulación, los dolores, las enfermedades, las cruces, el sufrimiento. ¿Y qué fácil es caer entonces abrumados por una cruz que creemos de un peso insoportable? ¿Cuán necesaria es entonces la fortaleza que nos dé ánimos y nos sostenga para llevar todo lo que Dios quiera enviarnos o permitir sobre nosotros? Aquí quisiera pues hacer una llamada, una pregunta a todos los que en este momento sintonizan esta emisora y este programa. ¿Será que en este momento estás pasando un momento de prueba, de dificultad, de aridez espiritual, de desierto y que quieres dejar todo y como se dice comúnmente, tirar la toalla de tu vida espiritual, de tu vida de fe? ¿Cuántas veces hay personas que dicen, ay, yo ya no sigo rezando porque Dios ni me escucha, ni veo que las cosas mejoren, pareciera que todo está peor? Ya como que yo ya abandono la lucha y me entrego al mundo y me entrego a las vanidades, me entrego a la vida a lo mejor pervertida que tenía antes. Pero no hagas eso, pide el don de la fortaleza, pide esa valentía y esa tenacidad para mantenerte firme, aunque sean duros los golpes, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Recordemos que la esperanza del cristiano es poder alcanzar los dones que Dios nos ofrece y la esperanza, queridos hermanos, no defraudan. Aunque nos veamos a veces sometidos a grandes pruebas, a grandes tribulaciones, a grandes luchas, no decaigamos. Usemos las estrategias que Dios nos da, la oración, la mortificación, la frecuencia de sacramentos, el hablar con alguien que nos pueda estimular y nos pueda quitar la venda de los ojos, porque muchas veces el enemigo de nuestras almas nos venda para que no veamos la belleza que tiene combatir por Cristo y para que no podamos, como quien dice, esperar todo lo hermoso que Dios nos ofrece. Como decía San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni el corazón del hombre se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, para los que le permanecen fieles. O aquellas palabras también del mismo apóstol, todos los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Así que hermanos, animémonos unos a otros y pidamos a la Virgen María el don de la fortaleza. Vamos al tema musical y al regreso continuaremos nuestra exposición. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Seguimos Con los Ojos de María hablando sobre la virtud de la fortaleza. Recordemos que la virtud de la fortaleza, aparte de ser también un don del Espíritu Santo, es una virtud que se conjunta con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y es una virtud no solamente que nos permite resistir a los golpes, por así decirlo, o a las dificultades que vengan sobre nosotros, sino también una virtud que nos permite acometer situaciones difíciles, o sea, como tener ese corazón amplio y magnánimo de emprender cosas dificultosas incluso, pero que se presentan como algo que puede dar mucha gloria a Dios y bien a las almas. Entonces la virtud de la fortaleza pues tiene esas dos facetas, tanto aguantar como emprender cosas. Y como siempre nuestro espacio tiene la particularidad de enfocar todos los temas con ese carisma mariano, ¿no? Pues quisiera fijarme cómo fue la fortaleza de la Virgen María en las luchas que durante su vida tuvo que tener. Y esto con la idea de que nosotros como cristianos, como hijos de la Virgen María, podamos también aprender de ella y vivir nuestra fe y nuestras luchas como ella las vivió. María estuvo exenta por privilegio del Señor de la lucha de la concupiscencia, ¿no? Ya sabemos que la concupiscencia es la palabra con la que se identifica la inclinación que nos queda a todos, a todos los seres humanos nacemos con esa inclinación hacia el mal debido al pecado original. El pecado original dejó una huella en nuestra naturaleza, ya quedamos con una naturaleza caída, no como fuimos creados en un principio. Adán y Eva antes del pecado no tenían esa inclinación al mal, todos ellos tendían hacia el bien. Sin embargo, una vez que cometieron el pecado, tanto ellos como toda su descendencia, incluyéndonos todos nosotros, nacemos con esa herida. Es la herida del pecado original y esa tendencia al mal. La huella del pecado original se nos borra con el bautismo, pero igual nos queda esa concupiscencia, esa inclinación a la que tenemos que contrarrestar y con la que tenemos que luchar constantemente. Sin embargo, la Virgen María, Dios la preservó de esa huella del pecado original, la hizo inmaculada desde el primer instante de su concepción. Por lo tanto, todas sus pasiones estaban en ella perfectamente dominadas. Pero, sin embargo, Dios no le ahorró dificultades y contrariedades con las que se acrisolara más y más su virtud y en las que demostró una energía grande, una fortaleza extraordinaria. Por ejemplo, pensemos cuánta fortaleza no necesitó ella para esa continua vigilancia que debió de tener en relación con la plenitud de gracias que había recibido del Señor, para conservarla, para corresponder a la altísima vocación a la que había sido llamada. Quizá muchos de nosotros en las mismas circunstancias pues hubiéramos podido condescender con tantas cosas que se nos proponían y, sin embargo, ella fue vigilante siempre y, bueno, nunca, nunca le falló a Dios. Comparemos a la Virgen con aquellas buenas mujeres de Nazaret. Pensemos qué ideas, qué afectos, qué aspiraciones, qué modales tan distintos, ¿verdad? Todas las mujeres quizá preocupadas por una cosa y la Virgen Santísima siempre con esa virtud, esa modestia, esa vigilancia en su porte, nunca miraba lo que no tenía que mirar. Ella vivía en aquel ambiente como si fuera un ángel. Derrochaba amabilidad, simpatía, cariño por todas partes. Pero de repente, pues en algún momento tenía que hacerse violencia porque, bueno, hay personas impertinentes, algunas vecinas a lo mejor que eran chismosas o que hablaban de más. Y, sin embargo, ella, con esa virtud de la fortaleza, se sobreponía y las trataba todas por igual. Practicaba siempre su pureza inmaculada, su humildad, su modestia, su recogimiento constante, toda su vida en oración, en unión con Dios. Y más tarde, en la vida pública de Jesús, ¿no? ¿Cuánta violencia tendría que haberse, que hacerse ella, su corazón, para estar separada de Jesús, para no seguirle a todas partes, para no verle, oírle, cuidarle? ¿Qué fortaleza la suya en medio de las persecuciones, de los sobresaltos cuando, pues, bueno, toda la historia que sabemos del niño Jesús, ¿no? Cuando tuvieron que huir a Egipto, cuando incluso las dudas de San José, en todo María Santísima obraba con inmensa fortaleza, porque en todo veía la mirada de Dios, aceptaba y veía todos los planes de la Divina Providencia, y, bueno, y así vivía, ¿no?, con inmensa fortaleza. Aprendamos de ella también. Vamos al tema musical, y al regreso continuaremos explicando esto, porque tiene mucho que enseñarnos, cómo en los distintos momentos de nuestra vida, debemos revestirnos de esa virtud de la fortaleza. Ya volvemos. Radio Natividad está presentando Con los ojos de María. Una madre no se cansa de esperar. Es así. Nuestra madre no se cansa de esperar. Y precisamente una de las muestras de la fortaleza, esa virtud de la que estamos hablando en este espacio, tiene como característica ese saber esperar. Normalmente, y pregunto a los oyentes, y veremos que es así, lo comprobamos en todo momento, normalmente la impaciencia, el querer todo para allá, es señal de que nos falta la virtud de la fortaleza. Porque una persona fortalecida, una persona que tiene esa virtud, sabe esperar. Sabe que todo tiene su momento. Que las cosas llegan en su momento. Que a veces no podemos pretender tenerlo todo para allá. Y es importante que nos vayamos examinando en ese sentido, porque habitualmente solemos desesperarnos fácilmente, y solemos incluso tratar mal a las personas, o a nosotros mismos, incluso nos enfadamos a veces hasta con nosotros mismos, cuando las cosas no nos salen como apetecemos, como queremos, como lo habíamos previsto. Y la fortaleza nos habla también de ese saber, aceptar las situaciones tal y como vengan. Y eso fue lo que hizo la Virgen Santísima en toda su vida. Hablábamos antes de ir al tema musical, de esa experiencia que tuvo a lo largo de toda su vida, en situaciones muy sencillas, de la vida cotidiana, pero también esa fortaleza, pensemos en ello, en esa fortaleza que tuvo durante las pruebas tan duras, tan difíciles, que Dios puso en su vida. Qué pruebas tan fuertes y tan extraordinarias tuvo ella que pasar, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, las dudas de San José, de que ya nosotros pues sabemos, nos dice la Sagrada Escritura, cuando San José encontró que ella estaba encinta, que no era su hijo, porque habían hecho un convenio de guardarse la virginidad mutuamente, y sin embargo sabe que está embarazada. Bueno, terrible, terrible prueba. Cómo María Santísima mantiene, con una fortaleza admirable, aquel su silencio, y cómo pasa por aquella humillación, porque para ella era una humillación, y sin embargo la humillación y la prueba más dura, para una esposa y para una Virgen, era que pensaran que ella había sido infiel a su esposo, pero ella calladita, con una fortaleza admirable, también la fortaleza que mostró en el viaje a Belén, después todo el sembrado de desprecios, de incomodidades, de molestias, de privaciones, la pobreza de la cueva, hace poco, bueno, en Navidad contemplamos ese pesebre, en el que veíamos como la Virgen Santísima, con San José y el niño, tuvieron que reclinarse, reclinarlo a él, al pequeño, en un pesebre, porque no había sitio para ellos, que sería una mujer embarazada, tocando de puerta en puerta, y María Santísima, con su fortaleza, pues pudo mantenerse en pie, sabiendo que ese era el querer de Dios, que eso era lo que permitía el padre, se tuvo que conformar con que su hijo naciera en una cueva, que circunstancias tan dolorosas, todas estas las que revistieron el nacimiento de su hijo, y ella que sabía que era el hijo de Dios, y sin embargo no poderle ofrecer otra cosa, ciertamente que, todas esas circunstancias son más que suficientes, para dar por tierra con una virtud, que no tuviera la fortaleza de María, igual más tarde, la circuncisión, una presencia dolorosa, era una ceremonia, en que había que desgarrar, un poquito de la carne del niño, cortarle, ver cómo se derramaba su sangre, y veía llorar al niño, y sin embargo la Virgen se mantuvo, fiel, ahí con fortaleza, el profeta Simeón en ese mismo día, le dijo, que su corazón sería traspasado, y sin embargo María seguía confiando, mira, mira la Virgen, cómo la imaginarías, es la imagen ideal de fortaleza, sobre todo al pie de la cruz, María Santísima al pie de la cruz, nos habla de la fortaleza, que hay que tener en las pruebas, pero es una fortaleza que no nace por sí sola, es una fortaleza que Dios nos regala, que Dios infunde nuestras almas, y que se alimenta de esas consideraciones, de saber que Dios es el fiel, que Dios está con nosotros, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el mayor motivo de tener fortaleza, esperanza, y bueno, de soportar todo lo que venga sobre nuestras vidas. Vamos al último tema musical, y al regreso culminamos la reflexión, y pasamos a rezar las tres Ave Marías, pidiendo a la Virgen María, que nos aumente la fortaleza, y que nos permita vivir siempre, en esa tónica sobrenatural. Ya volvemos. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos, de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio, con los ojos de María, por Radio Natividad. Bueno amigos, ya vamos finalizando nuestro espacio, en el último segmento, hablando de la fortaleza, esa virtud tan importante, y en la que Santa María siempre destacó. Había olvidado dar el número de teléfono, que siempre damos, por cualquier persona que desee pedir oración, hacer alguna consulta. Ya para este espacio, quizá no sea difícil, pero pueden igual escribir, para nosotros ir anotando todas las intenciones, y ponerlos ante el Santísimo, sobre todo para que el Señor nos fortalezca. Tenemos que pedirle mucho a Dios, no que nos quite las cruces, no que nos quite el sufrimiento, porque el dolor es redentor, el dolor es una sabia que, bueno, que da vida, si lo sabemos aprovechar. Pero lo que sí tenemos que pedirle mucho a Dios, es fortaleza. Como decía San Agustín, dame lo que me pides, y luego pídeme lo que quieras. Así tenemos que hacer. Pues, les doy el número de teléfono, por si alguien quiere, luego, después del programa, enviarnos sus solicitudes de oración, alguna pregunta, o lo que necesiten. 0-424-243-5169. 0-424-243-5169. Encomendamos de todos modos, todas las intenciones y necesidades, ahora en las tres Avemarías. Ya para terminar este comentario, sobre la fortaleza, esa virtud tan importante, vamos a pensar, en cómo María Santísima, tenía fortaleza, también en sus decisiones. Y aquí me quiero, detener un momento, para preguntar a los oyentes, cuántas veces nosotros decidimos algo, hoy y mañana decidimos otra cosa. A veces somos como veletas, y no somos capaces de mantener una decisión. Por ejemplo, yo propongo hoy, dejar de pecar, dejar esa situación que me está llevando, bueno, a una actitud que no es conforme al querer de Dios, y mañana me siento débil, y decaigo en mi propósito. Cuán necesaria es la fortaleza, para mantenernos firmes, en las decisiones que tomamos. No es la fortaleza pasiva, que resiste las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones. Es la fortaleza activa, que acomete con energía, y emprende con decisión. El caso de María, en este punto, es verdaderamente admirable, es sencillamente único, incomparable. Nada hay semejante a aquella fortaleza, de aquella débil y delicadísima niña, de sólo tres años, que decididamente, se arranca de los brazos de sus padres, para consagrarse al servicio de Dios. Aquí nos están haciendo referencia, a una tradición muy antigua, que nos habla de que María Santísima, desde los tres años, se consagró a Dios, y se dedicó al servicio de Dios en el templo. Pues lógicamente, esa decisión, sobre todo en una edad tan temprana, requería de una fortaleza inmensa. También, la decisión ciertamente sobrehumana, con la que hace su voto de virginidad al Señor. En aquel entonces, no había costumbre de consagrar la virginidad a Dios. Todas las mujeres querían ser madres, para por si acaso, les tocaba en suerte, ser las madres del Mesías. Sin embargo, la Virgen María, una vez que comprobó que Dios quería eso, su decisión fue radical, y su fortaleza, plena. Decidió consagrar su virginidad al Señor, y así fue. Qué asombro debió causar, entre los mismos ángeles del cielo, ¿verdad? Y cuando consintió en ser madre de Dios, fijémonos en estas decisiones de María. Consagrarse al servicio de Dios, consagrar su virginidad, y luego decir sí a la petición del ángel. ¿Dónde encontró bríos y fuerza para acometer una empresa tan colosal como la de ser corredentora del género humano? Sencillamente en la fortaleza de su corazón. La fortaleza es la virtud que ha hecho a los héroes y a los santos. Se ha dicho que la virtud no tiene de femenino más que el nombre, pues siempre supone energía, decisión, valor, fuerza, y todo esto se lo da la fortaleza. Pídesela a la Virgen, pídele la fortaleza para sostener y conservar y defender tu fe, fortaleza para luchar contra las tentaciones que vengan de fuera y con las que vengan de ti mismo, que son peores aún, fortaleza para vencer y dominar con energía la carne rebelde y así poder conservar tu pureza, fortaleza para sufrir y para cumplir con tus deberes diarios, fortaleza en fin para saberte santificar sin retroceder, sin desmayar, sin desalentarte nunca, crucificándote en la cruz de Cristo y allí permaneciendo sin bajar de la cruz como Él. Vamos a pedir esta gracia a la Virgen. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno amigos, ya terminamos con su espacio, con los ojos de María, les recordamos que este su espacio sale todos los lunes de 5 a 6 y los martes de 1 a 2 de la tarde. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, en los controles Saida Cárdenas, y desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro, quien les habla, hermana Luz Miriam Giraldo, para servirles. Dios y María Santísima, les bendiga. Hasta pronto. Con los ojos de María Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María.